Ya se está poniendo viejo, medio calvo y majadero, no te vale ni el dinero. Ponte la peluca del peluquero, pero ponte la peluca del peluquero. Porque la muchacha no quisiera ver a la maravilla como Lucifer, a la maravilla como Lucifer. Si va la nena bonita, ¿por qué no va tú también? Si tú lo eres bien parecido, ¿por qué no darte lo merecido? Si va la nena bonita, ¿por qué no va tú también? No te avergüences, no te avergüences, con una de esas te ves un tiro. Si va la nena bonita, ¿por qué no va tú también? Si va los que son todos pelados, ¿por qué no tú que aún te quedó un lado? Si va la nena bonita, ¿por qué no va tú también? Si va la nena bonita, ¿por qué no va tú también? Si va la nena bonita, ¿por qué no va tú también? Si va la nena bonita, ¿por qué no va tú también? Escucha bien, óigame mi hermano, no esperes que lo llame Coco Pelado. Si va la nena bonita, ¿por qué no va tú también?